Otra cosa que tenéis que saber, que lo ponéis en grande. Te corro el centro de la moto y por meter la moto aquí. Venga. Yo creo que lo único que tengo, no que estos 100 euros, ¿verdad? No, es lo único que tengo, porque en la vida no. Lo único que tengo es la moto. Mi nombre se pone a hacer la moto hasta la moto, tú pudiste que la moto hasta la moto cae. Yo, vale. Reducir a común denominador, tampoco es. Reducir a común índice. Se pone a hacer la moto de la moto y del ritmo. Llegando al campo ya no. Tú sigues hablando y lo estoy grabando. Cuando la veas te van a alterar. Vamos a ver. Reducir a índice común es. Tu cariño corre. Corre, corre, corre. Que aquí haya el mismo numerito que aquí. ¿Vale? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Qué tengo que hacer? 12. Mínimo de un múltiplo, 12. Entonces, lo que hago el mínimo de un múltiplo es decir que hay un 12 y multiplicamos 3 a exponer este. Multiplico aquí por 3. Y aquí 12 y multiplicamos 4. Y ahora, para compararlo, tengo que coger la calculadora. ¿Vale? Claro, fácil. Ya está, ya no me falta. 31 elevado a 3 es 29.791. Y 13 elevado a 4 es 28.521. Entonces, este es más grande que este. Hay que reducir a índice común para separaciones. Por ejemplo, para esto. Para simplificar esto. Pero vamos a simplificar ahora. ¿Vale? ¿Qué lo quiero hacer algo? ¿Tú? Que me intento hacer rápido. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, lo de reducción de C común es parte de este tipo de ejercicios de los que voy a hacer dos. Entonces, para poder hacer esta división, este índice tiene que ser igual que este. Pues aquí pongo aquí elevado a 3, 3 por 5 es 15, y aquí aquí elevado a 5. Y ahora que tiene el mismo índice, lo puedo meter toda la misma red. Fallo Garrafal, que comete mucha gente, que no merece envidio. El que haga esto, lo tenéis que llevar, lo tal, ya está. ¿Por qué está mal? Porque no se puede dividir, porque hay menos 2. ¿Eh? Menos 2, o pone menos 2, o pone... Ya, a gusto de consumir. Pero se sigue simplificando. No, ya lo tengo que simplificar más, ya. Y ahora que es difícil esto. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que debería? No, que yo haría. Cuando yo como tú lo hacías siempre, lo factorizo primero y ya estáis más fácil. También. Podría ser el mejor de todos, aunque haya sacado un... Y yo me quedé de cuadra. Un 2. Pero bueno, esto fue porque yo tenía más niña normal. Claro, no me habéis visto en mi vida. Claro, lo que son las cosas a él. Sí. ¿Tú no has dicho eso a tu madre? No. 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 Este mal y punto era que estudiar. No hay excusas. Aquí es no. Pues la tengo que multiplicar a la exponente por no. ¿Vale? Y ahora como tiene el mismo índice, lo puedo dividir. Y pongo que el área más grande que el de abajo, lo pongo arriba. Y el cerebro de abajo, lo pongo abajo. ¿Vale? Venga, tercera taza.